El Hacho es un concepto de prueba para que vean que funciona Para que vean el potencial que existe en el cine puertorriqueño Si apostamos a nuestros talentos Dirigida y co-escrita por Adrián Borges De una historia y guión de MacDiess Rodríguez ¡Yo! Tenemos El Hacho, una leyenda puertorriqueña Y obviamente no voy a hacer una reseña Porque mi opinión está totalmente Vayas sobre este cortometraje de horror Slasher Sobrenatural Que presentamos en New Orleans Y en el Luzca Film Fest En donde fuimos los más galardonados Nos llevamos cuatro premios Incluyendo mejores efectos visuales Mejor edición Premio del público Y mejor película de horror o thriller Y si no voy a hacer una reseña o crítica del Hacho Por eso le puse en thumbnail Entre comillas una reseña Que este video Pues este video básicamente voy a hacer yo Hablando de mi experiencia Haciéndolo Hablando del origen De verdad De cómo surgió la idea Y no va a ser muy largo Va a ser del mismo tamaño que cualquier reseña Estoy tan orgulloso de haberlo hecho Estoy tan orgulloso de haber puesto Mis cartas sobre la mesa Dentro de la industria del cine puertorriqueño Y sobre todo de la reacción del público Aquellos que la vieron El más que menos ha sido una reacción súper positiva Y es la reacción que exactamente estamos buscando Esto no fue un cortometraje que se hizo por hacer Esto fue algo bien pensado En donde siempre se habló De todos los aspectos Y por qué estaban haciendo cada cosa Y no solamente me refiero a lo que sale en pantalla Si no lo que pasa detrás de cámara Promoción Poster Todo se habló Esto fue algo bien planeado Y sí Tuvimos nuestras fallas en la producción El presupuesto No estaba 100% ahí Pero Vamos a empezar por el origen De El Hacho El Hacho es una leyenda Del Hacho Centeno Una leyenda De nuestro folclore puertorriqueño Que casi nadie conoce ¿Por qué? Porque hoy en día No nos enseñan ¿Verdad? Sobre nuestras propias historias Más allá de los idios De Cristóbal Colón Realmente en las escuelas públicas Pues no nos enseñan mucho De nuestro folclore Lo cual es una pena Y yo soy tan culpable de eso Como cualquier otra persona Yo me enteré del Hacho Porque mi mejor amigo Ángel Rosado Me contó eso en High School Y a él se lo contó la mamá Que vive en Peñuelas Sobre el Hacho Es una leyenda De Puerto Rico Que depende del pueblo De la isla En donde estés Va a variar A veces el tipo Es un pescador de río A veces el tipo está en la playa O sea A veces el tipo Muere quemado con la cruz A veces el tipo muere Después La cosa es que Esa leyenda Siempre se quedó En mi mente Y hubo un momento Hace como 10 años atrás En donde yo iba a escribir Una novela De recopilación De historias Del folclore puertorriqueño Historias de horror Obviamente Y entre ellas Estaba el Hacho Y nunca lo terminé Quizás ese sea Mi próximo proyecto Hacer esa compilación Y era como que Coger estas historias De leyendas puertorriqueñas Y modernizarlas Y por ahí es que sale El Hacho Y la historia Del Hacho De este espectro De este espíritu Que salen los montes Buscando por la noche Con su antorcha Con su Hacho Las cenizas de la cruz Que quemó Es una imagen Tan poderosa Y si a eso Le añadimos Un machete Y estaba yo Como que pensando ¿Qué hacerle? Y a eso Le añadimos Como que Esta fuerza De la naturaleza Que es el Hacho Esta fuerza sobrenatural ¿Qué pasa Si lo convertimos En un slasher? Y Esa idea Ya yo la tenía En la mente Y Yo creo que El detonante Para escribir Este guión A esta historia Es Uno Al saber la historia De New Line Cinema Por ejemplo En donde New Line Cinema Estaba básicamente En bancarrota Hasta que Salió A Nightmare on the Street Y A Nightmare on the Street Fue de tal éxito Que ¿Verdad? Tuvieron que seguir Haciendo secuelas Porque generaba Un montón de dinero Y yo veo La industria del cine Puertorriqueño Haciendo dramones Excelente Haciendo Comedia Cool Pero No hay horror Y El horror Si es un género Que tienes que invertir En efectos prácticos Y en maquillaje Y en vestuario Específicamente Si lo va a hacer De época Como lo hicimos nosotros Pero es un género Que Tiene la gran posibilidad De Elevar La industria De Puerto Rico Como lo hizo Freddy Krueger Con New Line Cinema Y No hay Realmente no hay Películas de horror Y también hay mucho talento En cortometraje Aquí Pero El detonante De yo empezar A escribirle El Hacho Como un guión Para una película Corta Aunque tenemos material Para una película larga Realmente Fue Uno de estos años Que fui al Luzca Film Fest Que antes era el Puerto Rico Raúl Film Fest Y es mi festival De cine En Puerto Rico Favorito Y Verdad No voy a mencionar el año Porque no quiero ofender a nadie No es que no habían Buenos proyectos Habían buenísimos proyectos Pero al ver La selección de cortos X año Fue bien decepcionante Yo sentí que cuando vi Esos cortos Eran como Muchas personas Uniéndose Muchas amistades Que está súper bien Esto No me malinterpreté Ni nada malo En eso Las historias Eran porque Muchos amigos Se unían Tenían esta idea Y Y las ejecutaban Y filmaban Pero no había Un pensamiento Más profundo Y eso no significa Que no hubiera mensajes ¿Verdad? O capas En esta historia Sino que no había Algo más profundo Que no había Algo más rico Que era como que Tú la veías una vez Y ya Podías desecharla Y yo sé que estoy siendo Un poquito cruel al decir eso Pero Así fue como me sentí Y yo soy crítico de cine Eso es lo que yo hago Así que Para mí es muy fácil Sentarme Y dar mi opinión de algo Mi opinión Letrada de algo Porque yo he visto Mucho cine Mucho cine en general Pero específicamente Horror Esa es mi especialidad Tras ver Ese año Los cortos Fue como que ¿Por qué nadie hace esto? ¿Por qué nadie coge Historias de nuestro Folclor Y las expresa Como un género Como un slasher Hay tantas posibilidades En contar nuestra historia Nuestra riqueza cultural Y también de generar dinero Y Llegó un punto En donde dije ¿Y por qué no lo hago yo? Y ahí empezaron Todas las dudas Tú Pero tú ¿Qué tú has hecho? ¿Quién eres tú? Sabes como que El diablito hablándome Y yo Yo soy alguien Que ya hizo research Y que puede hacerlo Empiezo a escribir la historia Tengo la historia De la más o menos Plancha Y en marzo 12 del 2022 En el podcast con Ángelo El podcast de CinePR Hablamos del Hacho Porque creo que En el último acto De la historia No lo tenía O sea No sabía cómo hacerlo Y hablamos con él Y después Hablé con Alejandro Orengo Hablé con varias personas Le enseñé lo que tenía A varias personas Porque ese es De todos los grandes problemas De aquí en Puerto Rico Que los guiones No lo guardamos Tan al pecho Y no Hay que dejarlos Y no para que otra persona Lo haga Sino para que otra persona Aporte Y sin importar Si yo haya seguido Las sugerencias Que me dieron O no Gracias a esas sugerencias A veces se me ocurrían Otras cosas Por eso es importante Compartir tus trabajos Con personas Que tú sabes Que te van a dar Una crítica fuerte Una crítica justa Todo el mundo me decía Aquí hay algo Aquí hay algo Tienes que pulirlo Pero aquí hay algo So Eventualmente logré Hacer la historia completa Y dicha historia Es la que está en la película Pero también tuve que eliminar personajes Tuve que eliminar escenas So Ya tengo la historia Ya tengo un draft del guión Ahora Cómo hacerla Porque papel se puede quedar toda la vida A quien yo conozco Que le podría interesar Y rápido pensé En quien para mí Es el futuro del cine de Puerto Rico Adrián Borges Que conozco Hace casi 10 años Lo ayudé En su primer proyecto Dramas rivales He estado Siempre Él me ha pasado Sus guiones Entable la conversación Con él Y da la casualidad Que su casa productora Monovisión Y da la casualidad Que estaban buscando Hacer colaboraciones Con personas Que tuvieran guiones Y que Quisieran hacer Sus proyectos Y Todo se alineó ¿Verdad? Los planetas Tuvimos una reunión Presentamos Este Conocimos también A Tanisha Que nos la presentó Manny Santiago De Geekspot Y del Spot Y de Contralona Y Tanisha ¿Verdad? Es Quien terminó siendo Nuestro maquillaje Y efectos plásticos Ese voto ¿Verdad? Con los poquitos recursos Que teníamos Ella hizo un trabajo Fenomenal Y Ahí empezó Adrián y yo Estuvimos como 6 7-8 meses Puliendo el guión Nuevamente Esto no era que Estarnos todos los días Pero tratábamos De ponernos Estas metas Toda la semana Y yo le enviaba El guión Él me lo enviaba Para atrás Nos reuníamos Por Skype Por whatever Por Google Teams Nos reuníamos Virtualmente Y discutíamos Todas las escenas Una a una Y Adrián lo que quería Era pulir a los personajes Y eso se hizo A través de Un poquito más de diálogo Aquí Un poquito más de diálogo Allá Una que otra escena Que añadimos Muchas escenas Que extendimos Un poco Para darle más Visibilidad A los actores Pero sobre todo Es nosotros Comprender Quienes eran Esos actores Y hubo un momento En donde yo tenía Tablas Con la música Favorita De los personajes Lo que estudiaban Si no estudiaban Y como dije Hay personas Que no están En esta historia Se supone Que el personaje De Héctor Tuviera una novia Una de tantas novias Y Que se iba a llamar Laura Y si hacemos La versión larga Si hacemos la película Basada en esta historia Ese sería Uno de los personajes Que yo incluiría En la trama Hasta ahora Yo he gastado Más En este cortometraje Que lo que gasté En Irme en Japón Egipto O Tailandia Esto fue Una mega inversión Pero era algo Que yo quería Poner en la mesa ¿Por qué? Porque Hay muchas intenciones Que yo tenía Pero una de ellas Era Demostrar Que si tú apuestas Al talento Joven Y Lo ayudas Económicamente Y Pones tu conocimiento A la disposición De ellos Porque Adrián Y bien te lo puede decir Él no sabe Él no es un director De horror Él es un director Punto Pero Horror no es su género Drama y comedia Son más su género Yo sé de horror So Cuando tú ves el Hacho Están todas las influencias De tantas películas No solamente de Slasher sobrenaturales Pero principalmente De Slasher Específicamente De los 80 Para atrás Me refiero a Iluminación Estilo Mario Bava O Dario Argento Me refiero A Black Christmas A Halloween A Nightmare on Elm Street A Friday the 13 Principalmente Que es la Infiberación principal Pero Porque yo Y también esto Algo que siempre he dicho Yo no estoy tratando De inventar la rueda La rueda del Slasher Ya existe Ya tú sabes Qué esperar En un Slasher Yo lo que yo estoy haciendo Es poniéndole El sofrito puertorriqueño Ese sabor Boricua Que es lo que La hace Ser distintiva Y por eso También decidí Ponerla En los 90 Y afortunadamente Conseguimos A Universal Music Pagándole Tenemos los derechos De usar la canción De viernes 13 De Vico Sí Porque esa es otra De las cosas Si tú ves el guión Y ves la película Mis sensibilidades Están en todo el filme De la misma forma Que están todas las sensibilidades De Adrián Están todas las sensibilidades De DP Broco De Imagine 8 Y están todas las sensibilidades De Yoda Quien hizo Los vestuarios Están todas las sensibilidades De Tanisha Y obviamente También de todos los departamentos De las personas que ayudaron Eso está ahí O sea No solamente soy yo El cine no se hace solo Yo no hubiera podido hacer esto Si yo hubiera tratado De hacer esto El Hacho Se hubiera quedado Solamente Como un guión Sin Adrián Sin Linda Sin Chris Sin Chema Sin Broco Sin Joa Sin Tanisha Y sin Ángela Sin Taíno Sin todos los actores Máfe Nilka Antonio Ángel José Y la gran Delia El Hacho No hubiera cobrado vida La leyenda No se hubiera visto En los cines de Puerto Rico Y Ok Ya tengo al equipo Monovisión se encargó De conseguir a todo el equipo De darle El pitch a toda la gente Eso yo se lo dio a Adrián Adrián se lo dio a todas las demás personas Él montó este equipo Ridículo De jóvenes talentosos Que donaron Su tiempo Y talento Aquí Básicamente No se le pagó A nadie Si se le daba dinero A los jefes de departamento Para que compraran cosas Específicamente A maquillaje Y a vestuario Pero Aquí todo esto Fue por amor Al arte Y una de las ideas Del Hacho Es que si La continuamos Ya sea En otro cortometraje O en una película Eso no vuelva A pasar El Hacho Es A proving concept El Hacho Es un concepto De prueba Para que vean Que funciona Para que vean El potencial Que existe En el cine Puerto riqueño Si apostamos A nuestros talentos Y si ponemos Gente Que esté detrás de ellos Ayudándolo No porque vamos A recibir algo Monetariamente Yo no recibo Absolutamente Nada del Hacho Más que la gratificación De lo hice Y eso está Grutal Pero Hay una posibilidad Económica Bien buena Así que A todo inversionista Yo creo que Deberían apostar En proyectos Como este No solamente En el Hacho Pero principalmente En el Hacho Si queremos Que hagamos la película Así empezamos El proceso De preproducción Christian Kelly Fue el arma secreta De monovisión Ese hombre Estuvo conmigo Me ayudó A registrar El guión original Que ahí está La historia Y los personajes Y las descripciones Y de ahí partimos A empezar a buscar El equipo Empezar a buscar Los props Empezar a buscar La gente E hicimos cosas Mal en el proceso Eso yo lo tengo Que admitir Porque es mi primera Vez produciendo Y yo como productor No soy alguien Que O sea Yo normalmente Digo que si A la mayoría De las cosas Creativas Y incluso El dinero Porque había Un budget Originalmente El budget Era de 3000 dólares Aproximadamente Eso está más Del doble Ahora mismo Está Un cortometraje Que se fue Over budget Hace rato Y no importa ¿Por qué? Porque en ese momento Podía Ahora no Ahora tengo otro trabajo Que no paga lo mismo Pero seguimos Produciendo Seguimos haciendo La asignación Y una de las cosas Que se hizo Fue la campaña De Indiegogo La cual llegó a la mitad O sea Que fue un fracaso Nuestro Indiegogo Fue un fracaso No llegamos a la meta De 4000 dólares Estuvimos cerca De llegar a los 2000 dólares Pero el dinero De Indiegogo Era más para usarlo En producción Y postproducción Ya yo había puesto La mayoría Pero fue bien recibido De ese dinero Gracias a ese dinero Se han podido hacer Muchas cosas Como el poster Que el poster Está espectacular Y es una de las cosas Que más me llena de orgullo Porque se ve la referencia A The Thing Y a Friday the 13 En ese poster Y eso para mí Está perfecto Y hicimos Un Indiegogo ¿Verdad? Una campaña De recaudación De fondos Por los fanáticos Y si volvemos A hacer otro cortometraje Del Hacho O incluso una película ¿Verdad? Siempre y cuando No haya ningún tipo De problema legal Yo también daría Un Indiegogo Pero ahora Ya ha demostrado Que este concepto Funciona Y que el equipo Que tenemos Es un equipo Ganador Se hicieron mil cosas Se planearon mil cosas Lo peor Fue conseguir El Location Y conseguimos El Location Y lo conseguimos A un buen precio ¿Verdad? Entre todas las cosas Y teníamos Cinco días Y básicamente Todos los jefes Del departamento Solamente tuvieron Un mes Para prepararse Esa es una de las cosas Que tendríamos que mejorar Para un próximo proyecto Ya sea del Hacho O del Hacho En cuanto A mi respecta Si me vuelvo a involucrar En un proyecto Algo que he hablado ¿Verdad? Con Monovisión Y con los ¿Verdad? Con Imagine A Con las cabezas De estas casas Que fue algo Que hicimos mal Fue nuestra inexperiencia Pero lo hicimos Porque realmente No teníamos No teníamos tiempo Para hacerlo Porque la casa Que conseguimos La iban a remodelar Tuvimos cinco días Grabando Fueron cinco días Intensos Cinco días En donde se hicieron Un montón de cosas bien En donde se hicieron Un montón de cosas mal En donde aprendimos Un montón Y eso es lo importante Y en donde Sin la ayuda De todo el mundo No se hubiera logrado Este proyecto En donde Se prendió Una cruz en fuego En donde Se ríeo A Delia Para que el Hacho La subiera En donde Danicha hizo Efectos prácticos En donde mi tío Trajo el carro Que se lo dio su mamá Que él lo remodeló Un carro antiguo Con piezas originales En donde Sin tantas personas Apoyándome Esto no hubiera pasado Y se termina de filmar Se empieza a editar Hay cosas que faltan Tenemos que hacer reshoots Tenemos que No conseguimos el lugar La casa la remodelaron Se tuvieron que hacer reshoots Se tuvo que alquilar Otra casa En verdad En otro pueblo de la isla Eso sí me dolió Eso fue En verdad Un tarjetazo ahí Bastante chévere Y por cierto Yo cogí un préstamo Para lograr hacer Este cortometraje Porque si no lo hubiera cogido No lo hubiera podido hacer Mi préstamo personal Ya estoy a mitad de saldarlo Pero Sazna con gusto no pica Pero yo estoy apostando A este proyecto Y aunque no pase nada Ya yo me siento ganador Porque puse mi granito de arena No me quedé solamente criticando Sino que hice algo Y demostré Porque hay mucha gente que dice Ah Los críticos son Sin hasta frustrados Y para mí Eso es totalmente Estúpido No Yo llevo siendo crítico Más de 10 años Y siempre he tenido Muchas ideas de rol Antes de ser crítico Todo el mundo tiene ideas Yo creo que ese es el punto Todo Todo el mundo Tiene ideas Es hacerlas Y Verdad Mostrarlas al mundo Ese Ahí es donde está Ese abismo En donde se quedan como ideas O Las ejecutas Y Terminamos el proyecto Terminamos la edición Sabemos que tiene sus cositas Que tenemos que arreglar Y nada Lo Terminamos en la versión Que está actualmente Y lo presentamos Y lo empezamos a enviar a festivales Algunos festivales no nos aceptan Otros no nos aceptan Incluyendo el Luzgafionfest El sábado 19 de octubre Vamos Vamos a la tanda Pero honestamente La relación del público Con el Hacho Fue bien acelerante Y ver como todos esos momentos Que Adrián y yo Y el Corillo planeó De Cómo Manipular a la audiencia Narrativamente De una manera Natural Funcionaban La gente reaccionaba Como tenía que reaccionar La gente se reía Cuando se tenía que reír El Hacho no es para nada Una comedia Porque será otra de las cosas Aquí hay muchas comedias Incluso el mismo Transpola He hecho varias comedias De horror Como el karaoke Y ahora el bachatero El diablo No yo quería ser un slasher Humano Un slasher sobrenatural Pero que los personajes humanos Fueron personajes normales Con sus características Virtudes y defectos Y que de vez en cuando Se tiraran un chiste Algunos de ellos Llegó el punto En donde Cuando Empieza el cortometraje La gente piensa Que va a ser algo Y de momento Sale el título De la Hacho Una leyenda puertorriqueña Y realmente Ahí que empieza el cortometraje Y fue como que La música que Adrián escogió Esas otras cosas Nos quedamos sin presupuesto Para música original Tuvimos que buscar de librerías Pero Adrián tiene tan Exquisito gusto Como artista Que Todo fue un point Honestamente Todo fue un point Y Todo lo que ha hecho Adrián Hasta ahora Para mí es como que Excelente Y Después vamos Después el lunes Volvemos Porque tenemos nuestra segunda presentación Y en vez de yo sentarme Con el público Me siento atrás Y tengo unos fans Atrás que están Que parece que son estudiantes De cines que están Masagrando todas las películas Críticas son válidas Yo me dedico a hacer críticas Fueron bien positivas Las críticas Al final del día Fueron bien positivas Las reacciones Al final del día Y cuando terminó el corto Una de mis satisfacciones Más grandes Fue escucharlos decir Eso fue divertido That was fun La reacción del público Excelente Al final de los créditos Sale algo que Pompió a la gente Y todo el mundo Está hablando del Hacho Durante el festival Y digo Estoy haciendo un hipérbole No todo el mundo Pero las personas que lo vieron Estaban hablando del Hacho El Hacho Y nos empiezan a decir Tanto gente que lo vio Como cineasta Viene la secuela Van a hacer la película Y pues Todo depende Todo depende Si aparecen los fondos Y yo sé que El arte es arte Y yo puedo empezar A hacer muchas cosas Con eso Y ya están las ideas Están las ideas Hay muchas ideas Como les dije El problema no es falta de ideas Hay muchas ideas Tenemos una visión Con el Hacho Podemos hacer una trilogía Sólida de películas Del Hacho Pero tienen que aparecer En los fondos Porque mi bolsillo Mi cuenta está Un asco Un asco En mi cuenta Ahora mismo Y me estoy casando Y tengo un perro enfermo Ya yo Puse la bola a rodar Ahora es que Otras personas Se unen a este proyecto Y si quieren ser parte De la historia de Puerto Rico La historia del cine De Puerto Rico Yo creo que este Es uno de los proyectos Más atractivos Y esto es como todo Ahora hay motor El mundo está High Por el Hacho Pero si no se hace nada Si no aparecen Las personas indicadas Esto pierde tracción Y se queda como Lo que fue Un gran proyecto Que puso su granito de arena En el cine puertorriqueño Y demostró Que se podía hacer algo Cuando tú pones Al talento idóneo A las personas indicadas Y hay una visión Artística Así como una visión Narrativa El Luzca Fue un exitazo Aparentemente Fuimos uno De los más votos Que tuvimos Si no el más voto Que tuvimos En esta edición Y no sé si El más voto Que ha tenido En la historia Del Luzca Y llegamos A las premiaciones Que fue El miércoles 23 de octubre Y el Hacho Fue Uno de los más dominados Si no el más nominado Y el más que ganó Se llevó Cuatro galardones Aquí está Como les dije Probablemente le haga Un audio comentario Al Hacho Quiero hacerle yo Uno solo Quiero hacerle uno Con Adrián Y ponerlo Hay muchos planes Para el Hacho Y estoy bien contento Estoy bien orgulloso Y demostrar Lo que se quería demostrar Se probó Lo que se quería probar Que es que en Puerto Rico Se puede hacer Buen cine de horror Si tienes la visión Si tienes al equipo Si tienes al talento Y si tienes a la persona Que sepa de horror Me pongo a la disposición De todos los talentos Que hay Aquí en el patio Cuando quieran hacer Películas de horror O películas de thriller O incluso películas de acción Lo que sea Para apoyar Para ayudar Para simplemente Si quieres que lea tu guión Puede ser hasta comedia Puede ser de todo género Si quieres que lea tu guión Y te dé críticas constructivas Aunque sean fuertes Envíalo Contáctate Yo soy bien fácil Pero me encanta La parte creativa Y si te tengo que dar Buen feedback Te lo doy Pero también si te tengo que dar Mal feedback Te lo doy Si te tengo que criticar duro Lo voy a hacer No esperen que pase Paños tibios Yo tengo pelos en las lenguas Pero todo con el objetivo De que sea la mejor versión De ese guión posible So Esa fue mi reseña De el Hacho Y mi historia del Hacho Una leyenda puertorriqueña Una versión Average Corta De todo lo que se hizo Con el Hacho Y todo lo que se aprendió El año que viene Vamos a seguir presentándolo En diferentes festivales Internacionales Y locales Y Vamos por más Vamos a arreglarle Los detallitos Que hay que arreglarle Tenemos más planas Con el Hacho Para el 2025 Así que Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo que yo Le voy a dar al Hacho Una leyenda Puerto riqueña Un corazón Pero esa solamente Me pidió Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Y comenta A donde te gustaría Ver el Hacho Te gustaría Ver una secuela Una precuela Una película Te gustaría Que hiciera Otras historias Basadas en Leyendas de Puerto Rico Y hagamos Una antología Que te gustaría ver De el Hacho Y del cine de horror En Puerto Rico En general Mientras tanto Este fue Mike de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!